A veces me siento a pensar en todas las cosas que pudieron pasar En ese amor que se fue y no va a regresar Me gustaría pensar que te volvería a mirar Pero por más que lo intente sé que nunca va a pasar Es muy bien sabido que la vida es un juego de azar Donde habrá por más ¿Otra vez? A veces me siento a pensar en todas las cosas que pudieron pasar En ese amor que se fue y no va a regresar Me gustaría pensar que te volvería a mirar Pero por más que lo intente sé que nunca va a pasar Es muy bien sabido que la vida es un juego de azar Que un día habrá por mala suerte yo te quisiera alcanzar El destino te ha arrancado de mi vida De mi lado me ha encerrado y condenado A recordar siempre al pasado De lo cual no estoy cansado Pero sí me siento atado Pues ya quiero superarlo y en ello he fracasado Displazado de asesino Se ha cruzado en mi camino Un vistazo le ha aventado y observé que es mi destino Enmascarado y muy divino Ha pasado ese cretino Tan fugaz y repentino Igual de ágil que un felino Ahora yo le recrimino Mientras bebo algo de vino Y en la copa visualizo Tu rostro divino A través de la ventana Miro al sol cada mañana Pero de qué me sirve Si a mi lado ya no estás Sí, ya no te veré Si ya no me verás Sí, ¿mandé? ¿Por el ventanazo? A veces me siento a pensar En todas las cosas que pudieron pasar En ese amor que se fue y no va a regresar Me gustaría pensar que te volvería a mirar Pero por más que lo intentes Sé que nunca va a pasar Es muy bien sabido que la vida es un juego de azar Donde ahora por mala suerte yo te quisiera alcanzar El destino te ha arrancado De mi vida, de mi lado Me ha encerrado, condenado A recordar siempre al pasado De lo cual no estoy cansado Pero sí me siento atado Pues ya quiero superarlo Y en ello he fracasado Dispazado de asesino Se ha cruzado en mi camino Un vistazo le ha aventado Y observé que es mi destino Enmascarado y muy divino Ha pasado ese cretino Tan fugaz y repentino Igual de ágil que un felino Ahora yo le recrimino Mientras bebo algo de vino Y en la copa visualizo Tu rostro divino A través de la ventana Miro el sol cada mañana Pero de qué me sirve Si a mi lado ya no estás Si ya no te veré Si ya no me verás Si de la mano conmigo No caminarás Ya no me abrazarás De qué me sirve a mí Que el sol vuelva a salir Si tú no estás aquí Cuando ya voy a dormir De qué me sirve a mí Que el sol vuelva a salir Si tú no estás aquí Cuando ya voy a dormir Pero Ya está de más Gastar mi aliento Pues sé que hoy no me escuchas Y mis palabras Se las lleva el viento Lo siento Y me arrepiento Por todas esas veces En las que te ignoré Por aquellas veces En que no te contesté Pues hoy daría todo Por poder volverte a ver Por poder creer Que me vuelves a querer ¿Por qué? Lo mejor que me pasó Es poderte tener Y lo peor del mundo Es tenerte que perder Joder ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa a mí? Yo escribo en este texto Contesto Cálmate Ernesto No es culpa del resto Cálmate Ernesto No es culpa del resto Tampoco de vos Son solo algunas pruebas Que nos pone Dios Veloz Tomo mi libreta Y escribo pa' desahogarme Pero se me van las frases Y empiezo de nuevo A ahogarme Colgarme Del cuello Y aventarme Parecía una solución Para poder liberarme Y así contigo Pueda de nuevo encontrarme Correr Abrazarte Y preguntarte ¿Por qué? Si sabías Que te marcharía Solo decidiste Que te alejarías Hubiera preferido Que decidieras contarme Para que así fueras tú La que tiene que alcanzarme Always Records M-X-M-X M-X-M-X Ahí queda ¿No? No No.